El caso Lucero llegó a los tribunales federales al presentarse un recurso de amparo ante un juez de distrito para que se replanteen los delitos de los que fue víctima María de la Luz Salcedo Palacios. El abogado de la Clínica de Interés Público del CIDE, José Antonio Caballero Juárez, refirió que desde el pasado 23 de octubre se presentó el recurso para que en el caso de Lucero se incluyan los delitos de privación ilegal de la libertad, tentativa de homicidio y tentativa de violación. El amparo que está en los tribunales federales es un proceso alterno al que se lleva en el Poder Judicial de Guanajuato. Que un amparo pueda ser que se modifiquen planteamientos, que se modifiquen culturas institucionales. Si este amparo puede lograr que no solo en su momento Lucero tenga una mejor alternativa en el mundo de la justicia, sino en general, muchas más mujeres de Guanajuato creo que han logrado nuestro candidato. La idea es que no todo el mundo tiene que estar teniendo amparo en los dos días. José Antonio Caballero consideró que existen los elementos suficientes dentro de la carpeta de investigación que integró el Ministerio Público para que se puedan reclasificar los delitos por orden de un juez federal. Dijo que podría ser a mediados de noviembre cuando el juez federal ordene a las autoridades de Guanajuato a replantear los delitos en caso de que Lucero gane el amparo. Está iniciando un nuevo proceso penal. Estoy consciente que la sociedad de Guanajuato está todavía empezando a conocer cuáles son sus límites, cuáles son sus alcances. La perspectiva desde luego de la presión preventiva como medida cautelar en el corazón del nuevo sistema está probablemente no abusar en el uso de la presión preventiva. En rueda de prensa, a la que asistió los primeros minutos Lucero, solamente para agradecer a los medios de comunicación por la cobertura y luego retirarse, el abogado mencionó que en estos momentos lo más importante es la recuperación de la víctima. Carmen Pizano, Zona Franca. Zona Franca.